Amigos de La Quinta Pata, hoy tenemos un invitado especial. Vamos a tener una conversación bastante interesante sobre los temas políticos. Tenemos aquí a Fernando Abreu, que no necesita mucha presentación porque es ya bastante conocido. Fernando Abreu, presidente de Patria Libre. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Un honor estar acá con ustedes, como siempre. Fernando, Patria Libre, un partido ya reconocido por la Junta Central Electoral. No, Patria Libre es un partido que inicié hace solamente como nueve o diez meses, por una necesidad, urgencia para el país, que es que no existen las ideas que funcionan realmente, que elevan el espíritu y la calidad de vida del dominicano en todos los sentidos, en todos los temas, desde su propia economía, empleo a educación, salud, etcétera, etcétera. Y como no existía este tipo de ideas políticas, era de extrema urgencia que el país necesitara y es un partido que se denomina de derecha, nueva derecha o derecha libertaria. Por ende, se cree este partido. Sin embargo, como los requisitos de la Junta son tantos y son casi imposibles para una nueva fuerza, va a durar un tiempo, pero estamos a millón en ese proceso, tanto con el tema de los locales como el tema de las firmas. Estamos ya bastante avanzados, pero aquí casi te imposibilitan iniciar un nuevo partido con una forma de barrera de entrada enorme, que tú tienes que hacer un partido grande que va a ganar elecciones para que te puedan reconocer. Por ejemplo, se necesita un local en cada municipio del país. Estamos hablando de 158 locales. Imagínate nada más la estructura de la inversión que requiere eso. Es una locura. Sin embargo, como nosotros, gracias a Dios, hemos podido organizarnos casi en todos los municipios, de hecho en todos los municipios, va surgiendo naturalmente, los propios militantes van buscando y nada. Estamos en ese proceso, pero después de las elecciones no será mucho tiempo que vamos a cumplir con esos requisitos, pero ya va a la segunda etapa, que es la etapa de la imparcialidad y la corrupción en la Junta. Hay que ver si uno cumpliendo ese requisito, la Junta realmente lo avala. Sí, pero ayúdame en algo. Entonces, ¿por dónde nosotros nos participamos? ¿Cómo tú eres candidato a diputado? Nosotros nos aliamos a un partido, uno de los más nuevos, igual, que es el más cercano que encontramos ideológicamente y el que más está alejado a esos partidos viejos, por lo menos el que más los critica, y fue Generación de Servidores. ¿Generación de Servidores? ¿Qué tiempo tiene Generación de Servidores reconocido por la Junta Central? Un año y algo. Estamos del partido más nuevo con el segundo partido más nuevo. Muy bien. Así que estamos. Porque somos antes del sistema, entendemos que los partidos tradicionales y todos los partidos pequeños que están aliados a los grandes tradicionales son más de los mismos. Estamos hablando de las mismas ideas fracasadas de izquierda, las mismas ideas de que se necesita un Estado más grande, que necesito más recursos, necesito más gasto público, de que se necesita una reforma fiscal, como todos los partidos están de acuerdo que después de las elecciones todos van a querer una reforma fiscal para más dinero, de que más por ciento para salud, y el 4% no es suficiente, y que más nóminas y más burocracia se necesita, que hay que crear un instituto para resolver, el instituto del crimen, para resolver la criminalidad, por ejemplo, como Quiero Más Fernández, entre otras cuestiones. Es decir, más Estado, más Estado, más Estado. Y han construido tanto Estado que en los últimos 20 años, del año 2000 hasta acá, el gasto público lo han multiplicado por más de 10 veces, la deuda pública por más de 15 veces, han creado tantos impuestos y regulaciones que estamos en el puesto 115 del Doing Business, que es la facilidad de hacer negocios. Tenemos más de 30 mil regulaciones y contando, porque todavía no hemos terminado de contarlo, y tenemos más de 2.500 tributos. Y de hecho, el total de impuestos y contribuciones sobre las ganancias de las empresas en la República Dominicana, totaliza un 49% sobre las ganancias. Luego te da la vuelta para poder disfrutar y consumir de ese propio esfuerzo y de ese 49% que te quitó, usando ese 51% que te queda, y te topa enfrente, después que te quedas en 51, con ITEVIS, de 18, con impuestos selectivos del consumo, con impuestos de los activos, con impuestos de la propiedad IPI, con impuestos de cheques de transferencia y la de nunca terminar. Y después también está la infinita, interminable, pasivo laboral, que termina quebrando a 9 de cada 10 mil pymes en la República Dominicana. Sí, vamos a profundizar un poco de eso más adelante. Sí, no es un Estado derechista, como dicen. La única elemento de derecha que tiene la República Dominicana, el único, que fue comenzado con Balaguer, es que tenemos excepciones. Hay algunos sectores que tienen un poco de libre mercado, que no están aplastados a regulaciones e impuestos, que son zona franca, turismo, una parte de la construcción, desarrollo fronterizo. Son dos o tres sectores, pero fuera de ahí, fuera de esos sectores, hay un infierno fiscal. Es un sistema dual, un sistema que tiene un poco de libre mercado en algunos sectores, no tiene que ver con que los ricos y los pobres, es sectorial el tema. En algunos sectores económicos y en otros sectores... Muy bien, tú dejas planteado que aquí no hay un gobierno de derecha. Bien. Ahora, vamos a profundizar eso un poco más adelante. Yo quería preguntarte cómo se dio el hecho de que tú fueses uno de los pocos invitados, creo que el único, o creo que Carlos Peños también, tuvo invitado a la toma de posición de Javier Milei. Bueno, en mi caso, Milei, mucho antes de ser político, cuando él era... Comentarista. Sí, igual que yo, cuando él estaba, el yo de hace dos o tres años atrás, en mi caso inicié en el 2020, en el caso de él inició en el 2014, él ya tiene 10 años en esto. Él estaba muy en lo que le llamaba la batalla cultural, le llamaba de comunicación a combatir. Y yo le envié mi plan de gobierno para la República Dominicana en el 2019. Él no estaba pensando para nada en política. De hecho, él negaba que iba a entrar a política, no quería, no le gustaba. Y en ese momento, él vio el plan y me dio el apoyo, porque teníamos la misma... ¿Cómo se lo mandaste? ¿Le mandaste un correo a los influencers? Un correo vía, y esto yo lo he subido, vía los managers de ese tiempo, que ya no lo tienen. Y a partir de ahí, no solamente lo aceptó, sino también que lo subió, se entró en mi cuenta, me retuiteó, todo ya, yo lo he subido. Él me apoyó, aplausos, un recuerdo cosa. Y no solamente en esa instancia, sino a través de los años, varias veces más. ¿Siguieron conversaciones entre ustedes? Sí, claro, claro. De hecho, no solamente él, sino también con varios ministros. Y si Dios los permite, el plan era ahora, en marzo, ir a Argentina a una visita presidencial. Pero con el tema de la elección que tengo también se me dificulta. Pero después de elecciones, la idea es visitarlo al Palacio Rosado, una visita presidencial. ¿A la Casa Rosada? Sí, a la Casa Rosada, sí. De mi parte, solamente yo. No tiene que ver nada con el gobierno. Hablando de mi ley y de la derecha, ¿cómo hacer para que los jóvenes dominicanos entiendan a la derecha? Porque, obviamente, en los dominicanos hay una falta de educación en ese sentido. ¿Cómo hacer para que ellos entiendan qué es ser de derecha? Bien, es una muy buena pregunta. Lo primero que uno tiene que estar consciente es que es una cuestión de batalla cultural a largo plazo. No es algo que de un día al otro se va a lograr que todo el mundo entienda lo que es. Es un proceso de educación. En mi caso tengo más de tres años en ese proceso. Entiendo que muchos ya lo entienden, aunque falta muchísimo trabajo, falta muchísima gente por llegar. Pero ya hay una parte, hay una base que diría que está despierto, que ya lo entienden. Y lo principal diría que depende de qué segmento le estamos hablando. Por ejemplo, al pobre de bajos recursos, uno le habla de su tema principal, que es lo económico. De por qué está en la pobreza y qué es lo que necesita para salir de la pobreza. Y cuáles son las ideas que ayudan que salgan de la pobreza. Porque no venimos aquí como los influencers y los coaches y deciden, tú puedes, emprende, te ve mejor. Nosotros le decimos lo contrario. Lamentablemente, tú emprende en este sistema y te van a atracar. Fiscalmente hablando, no te van a subir. Tú tienes mil barreras. Tú tienes tantos impuestos y regulaciones y tantos permisología y permisos que simplemente con el joseo para obtener permiso, todo tu tiempo y dinero se te va en eso. Encima de eso, del atraco fiscal que te implementan. Y fíjate que incluso los impuestos son una política antipobreza. O sea, que te... Antipobreza. O sea, no antip... Antirriqueza será porque te dejan... Antirriqueza en ese sentido. Pero de permanencia en la pobreza porque es un aplastador de la movilidad social. Es decir, en este sistema, que es un sistema progresivo en lo impositivo, mientras más va ganando ese pobre que puso un chimio o lo que sea, cualquier impedimento que quería poner, más te quita el Estado. Porque aquí las tasas van subiendo a la medida. Es progresivo. Como le gusta a la izquierda, todo progresivo. Mientras más tú ganas, más te quitan. Y entonces es un aplastar, es un camino que te está pasando por encima de la movilidad social y te lo ponen más difícil, más difícil, más difícilmente más tú creces. ¿Qué impuestos tú crees que son estrictamente necesarios que no deberían ser eliminados? Y quedarnos con esos impuestos. ¿Qué deberían ser eliminados? No, no. Los impuestos que tú crees que no deberían ser eliminados. Ok, que no deberían ser eliminados. Bueno, en nuestro caso, nosotros dejamos un ITEVIS reducido a 12%. Ok, del 18 al 12%. Del 18 al 12%. El impuesto sobre la renta, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, lo dejamos en 15%. Nos gustaría que actualmente... Perdón, ¿no es un 10%? ¿El impuesto sobre la renta? No. El impuesto sobre la renta, actualmente en la República Dominicana, qué bueno que tú lo preguntaste, porque fíjate la idea que tú tenías. Ajá. Fíjate, si tú pensabas eso, cómo yo te estoy hablando de tantos impuestos, ojalá y fueran un 10%. Sí. Aquí el impuesto sobre la renta es 27%. ¡Uf! Más, encima de eso, un 10% de dividendo, va por 37%. Más encima de eso las contribuciones obligatorias, con lo cual totalizan un 49%. Y eso nada más es lo que afecta a la renta. Después de todos los demás impuestos que también te come, el otro ahorro que te queda. Entonces nosotros planteamos reducirlo en un 15%, y fíjate que nos gustaría más. Ojalá nosotros ser un 10%, por ejemplo. O sea, fíjate, lo que tú tenías como ideal, es lo que ya me gustaría a largo plazo. No los reducimos más del 15% en estos primeros cuatro años de plan de gobierno, porque las cuentas no nos dan, los números no nos dan. Tiene que haber una sostenibilidad fiscal, porque también hay un gasto público que hay que mantener. A pesar de que también los reducimos, pero como quiera. Tal vez ya en un segundo periodo, o ya después puede ir bajando más y más. Pero la idea es, mientras más bajo, mejor. Esa es la realidad. Mientras más bajo, mejor. Sin poner en riesgo lo que nosotros llamamos el gasto natural del Estado, con el rol natural del Estado, y el gasto social por la ética de la emergencia. Que no es un concepto que la derecha se contradice. Porque la derecha no es que no cree en cero Estado, con excepción a la derecha narcocapitalista, con la derecha muy minoritaria, al lado de Rothbard. La derecha cree en que el Estado debe ser seguridad, justicia, y mientras exista pobreza, ojo con esto. Y esas necesidades extremas, salud, educación. ¿Ok? Y por eso nosotros no tocamos el gasto social. Nosotros no reducimos subsidios. Nosotros no reducimos eliminando la salud pública, la educación pública, ni nada de esas cuestiones. ¿Y tú crees que no? Lo que nosotros hacemos es que le autogramos más calidad con un sistema que tiene más incentivos para que funcione. Por eso hablamos del sistema voucher, del cheque escolar, etcétera, etcétera. Cuestiones así. Tratamos de separarlo más de la naturaleza política, que se llama transferencias, que el político no te dé tanto control sobre eso, para que no haya tanta corrupción. Le autogramos más calidad del sistema y en la medida que con el capitalismo nuestro, que con los bajos impuestos nuestros, los pobres van saliendo de la pobreza, como pasa en todos los países sin excepción del mundo que lo han hecho, en esa misma medida van saliendo solos de los programas sociales y se va reduciendo solo gradualmente ese gasto social, porque ya no lo necesitan, ya fueron y salieron de la pobreza. ¿Por qué para la derecha pareciera que esa reducción de impuestos es fácil? ¿Por qué pareciera? Porque tú me lo has contado y pareciera fácil. ¿Pero de dónde se saca o de dónde la derecha va a sacar el dinero para el presupuesto nacional de cosas tan elementales como las que acabas de decir, educación, seguridad, etcétera? ¿Cómo la derecha puede tener eso? Además, si nos quedamos con un 22% de impuestos, un 10%, perdón, un 15%, no, sería un 27%. Yo no termine todo lo que faltan, pero bueno, te dije una pregunta. Se quedaría más impuesto. Pero déjame responder, que es interesante. Bueno, lo primero es que no es impuesto cero, como te dije. En las proyecciones y en todos los países que se ha hecho, lo que nosotros proponemos y lo que la mayoría de las reformas fiscales de derechistas han implementado, no solamente propuestas, sino implementado, da más que suficiente para el gasto público que ofrecen. Dos cosas. Lo primero que hay que saber es que cuando uno reduce impuestos, hay una fuerte correlación con que menor tasas impositivas, mayor recaudación por cápita. Yo, en mi caso, y con nuestro think tank, que única había, estudiamos todas las reformas fiscales desde el 1950 hasta la actualidad, no de República Dominicana, del mundo completo, incluyendo la República Dominicana, país por país. Y en todas las reformas fiscales que hubo una reducción fuerte de impuestos, todas fueron expansivas. Hablando ya en términos menos técnicos, en todas subió la recaudación cuando se bajaron impuestos. No hubo una sola de todas las que redujeron significativamente sus tasas impositivas que la recaudación no subió. Todas subieron. Incluyendo en la República Dominicana, que aquí siempre me dicen, el primer argumento, pero eso se fuera, esto es República Dominicana, República Dominicana no es diferente. La única vez que lo hizo República Dominicana también sucedió, y sucedió fuertemente. La tasa bajó de 40% sobre la renta a 25% en ese momento, fue en la reforma fiscal del 1992. Y sin embargo, la recaudación de ese tipo de impuestos, fíjate que no estoy usando la falacia de tomar todos los tipos de impuestos y mezclarlos juntos. Estoy hablando solamente del impuesto sobre la renta de personas jurídicas, es decir, del impuesto sobre la renta de empresas. Se bajó de 40% a 25%. Fíjate la gran reducción. Y ese mismo año, o sea, el año siguiente a la reforma, la recaudación subió de 3.300 millones de pesos a 3.900 millones de pesos, a pesar de que la tasa reducase en la mitad. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en 1992. Reforma fiscal del 1992. Pueden ver los números del banco central, pueden ver los números de la recaudación en ese momento, tanto de banco central como de EGI. Sí, yo recuerdo que en ese caso, porque lo que estás diciendo es que a mayor impuesto... La gente paga más, la gente con el que paga más. No, 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 disculpa. Se recauda más. No, no, disculpa. A mayor impuesto, el empresario se ve tentado a buscar el mecanismo de evadirlo. De desviarlo, claro. Son dos elementos. Dos elementos. Uno es la informalidad y la evasión, ¿verdad? O sea, hay menos gente en la formalidad. Cuando se reduce impuestos, están más intensivados de la formalidad. Cuando se suben impuestos, están más incentivados a la informalidad y la evasión. Obviamente, por razones lógicas. Es un tema de incentivo, ¿verdad? Sí. Pero no solamente es el tema de la evasión y de la informalidad. El otro gran elemento es la inversión privada. El dinero siempre se quiere multiplicar. El dinero quiere ser... Todos los empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande, quieren hacer dinero con dinero. Y cuando el Estado te quita más, tú dejas de querer invertir porque tú estás invirtiendo tu dinero y tus esfuerzos y te lo vas a quitar. Es algo lógico. Es algo que lo entienden. Incluso en psicología, es lo que se llama reforzo negativo y castigo. O sea, esto es una cuestión lógica de la naturaleza humana que no podemos negar. El problema es que la izquierda lo quiere negar y por eso quiere crear un hombre nuevo. Como si el ser humano no se mueve por eso. El ser humano se mueve por eso porque el ser humano se mueve por un instrumento de intercambio que se llama dinero que no se puede demonizar. El ser humano no se mueve por aire, por ideal, sino por ese instrumento de intercambio llamado dinero que es lo que le permite satisfacer sus necesidades porque sin eso se muere. De hambre. O sea, es algo incluso moral y ético. Todo lo contrario a lo que dice la izquierda. Entonces, cuando se reduce impuestos también hay más inversión privada. La inversión privada se multiplica. No solamente de los empresarios locales, sino del todo el mundo. Porque fíjate también que lo que más es billonarios y empresarios grandes buscando países donde haya seguridad jurídica y, muy importante, bajas tasas impositivas para ello poder invertir. Mientras más sea un paraíso fiscal, mejor. Mientras menos tasas, mejor. Y eso es lo que están buscando. El dinero va donde se multiplica. Pero, disculpa, ese sistema de... Son esas dos razones. Por eso funciona también. Por supuesto, ya en un país como la República Dominicana que mucha gente vive de los planes sociales y todo eso. Supongo yo que eso debería ser... Que no lo ponen en riesgo por lo que te dije. La recaudación sube. Pero continúa. Sí, supongo yo que esas medidas deberían ser gradualmente, ¿no? Bueno, fíjate que por alguna razón... Porque si tú, de un momento, por ejemplo, eliminas todo eso que son los que subsidian esos planes sociales, se van ahí unos cuantos. Fíjate que lo primero es que tú ahora me estás hablando del gasto. Estabamos hablando de impuestos. Pero con el lado del gasto yo te dije que nosotros no nos tocamos. O sea que no es que nosotros reducimos los subsidios, gastos sociales, nada de eso. Eso fue lo primero que te agradecí. Eso con nuestra reforma fiscal de bajar impuestos, la gente con ese capitalismo, ese éxito de que hay más capital hay más oportunidades de inversión, más oportunidades de empleos, la gente va saliendo solo de la pobreza y va saliendo solo de los planes sociales. O sea, se da naturalmente. Y también con el tema de las tasas impositivas, por algo yo te dije a ti, que la reforma nuestra es bajar la tasa de impuestos a la renta a 15 y no a 10 como tú tenías en tu cabeza, por ejemplo. Fíjate que no, tampoco no es... Hablando de la gradualidad, no es una... nuestra política fiscal es reducir lo más posible dentro de lo posible, sin poner en riesgo el tamaño natural del Estado que nosotros promovemos, que fue lo que te dijo seguridad, justicia, salud, educación. ¿Cuál es la estrategia de la derecha para pagar la deuda externa de este país? Porque estamos hablando de que quieres reducir impuestos, pero tienes una deuda extremadamente grande. ¿Cómo la derecha va a atacarse? Precisamente porque nosotros no pensamos ni creemos en el aumento del gasto público para, como dice la izquierda de los gerencianos, para aumentar el crecimiento económico o sacar o ayudar y combatir la pobreza. Esas son las recetas fracasadas. Nosotros, todo lo contrario, todo lo que no es el gasto social como el gasto político lo eliminamos. Nosotros vamos a eliminar muchas instituciones duplicadas. Nosotros vamos a eliminar algunos ministerios como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud, que son dos ministerios que simplemente es una falta de respeto a las propias personas que dice representar como la mujer y la juventud. Porque le dice la mujer que sin ayuda del político de izquierda y del Estado no puede lograrlo cuando la mujer ya lo ha logrado en la República Dominicana. Pero veamos en términos reales monetarios. Olvídate de que se está viendo mal esos ministerios. Olvídate de eso. Veámoslo en términos prácticos del dinero para pagar la deuda externa que tiene este país ahora mismo que son prácticamente cinco generaciones que van a pagar los 30 mil millones de dólares que se deben por lo menos ahora de esto. ¿Cómo la derecha va a pagar esa deuda? Como te decía que es una muy buena pregunta. Te estaba explicando en qué cosita es la reducción. Precisamente porque va al centro del asunto. no solamente el Ministerio de la Mujer no solamente las 57 instituciones duplicadas incluyendo institutos estúpidos como el Instituto del Coco y del Clavo y un rero de estupidez que tienen aquí en este país sino también no solamente el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer sino también que nosotros fusionamos todos los ministerios que tienen una naturaleza similar compatible como por ejemplo Educación con MESIC que es Educación Superior con Deporte fusionado como por ejemplo Industria y Comercio con Planificación y Desarrollo totalmente compatible en la función y todo en dirección tiene los departamentos repetidos funcionado como Ministerio de la Presidencia Administrativo de la Presidencia y Administración Pública fusionado como también Ministerio de la Cultura con Ministerio de Turismo fusionado y así incluso hay otras más como Medio Ambiente Energía y Minas Obra Pública Vivienda etcétera al final nosotros reducimos de 24 ministerios siendo el país otro dato importante para que ustedes vean que no es para nada de derecha la República Dominicana el segundo país con más ministerio en toda América incluyendo tenía más en el ministerio que la Argentina previo a mi ley ojo solamente la ganando la República Dominicana a Venezuela con 33 ministerios nosotros con 24 somos el segundo más grande de toda América incluyendo Canadá y Estados Unidos también nosotros los reducimos de 24 a 14 ministerios ¿qué ahorro representa esa reducción? ¿qué ahorro? para allá iba es que me doy cuenta que cuando yo estoy desarrollando la pregunta que usted va a hacer es la que yo me refugio era para cortar es para cortarlo es para cortarlo dime concreto ¿cómo la derecha? ¿cuánto dinero se va a ahorrar y cómo va a pagar? sí sí mira eso representa bueno primero hay que entender algo hay lo que se llama secuencia hay una secuencia en los planes de gobierno ¿verdad? cada año tiene su reducción este va a ser un tema es un tema muy técnico muy complejo por eso yo prefiero yo te lo voy a responder simple pero para que la gente pueda profundizar puedan ir al plan de gobierno nuestro y al ideario nuestro en www.patrilebre.2 barra ideario y también en nuestro plan de gobierno que también lo pueden buscar en el link de mi cuenta de Instagram arroba Fernando Abreu ahí está bajo en única vía ahí están todos los detalles pero por ponérselo más simple el primer año es un año de reducción de primero atacar toda la botella identificada es un año anticorruptivo anticorrupción ¿verdad? las reformas que le estoy respondiendo las reformas estructurales se dan en el segundo año todo esto tiene una lógica que me va a durar como 10 minutos explicarlo pero para ser solo simple ¿verdad? todo tiene su lógica no es a lo loco que estamos haciendo el primer año es saneamiento de cuestiones de duplicaciones corrupción y ojo hay algunos departamentos por ejemplo y algunas posiciones que no es que es una botella que si trabajan pero que ya lo hace ya está una duplicación ya lo hace otra institución del estado ya hay por ejemplo hay muchos departamentos que otros ministerios lo tienen igualito es lo mismo entonces eso ese saneamiento es el primer año para nosotros poder planificar y durar el tiempo que se requiere para las reformas más grandes del segundo año en ese primer año estamos hablando de cerca de un 10% del presupuesto ya en el segundo año puede representar incluso hasta un 20% del presupuesto nosotros de hecho tenemos varios planos diferentes va a depender del plan que elija porque se va a elegir el plan que depende del escenario actual por ejemplo no es lo mismo que no encontremos un escenario parecido al actual con un 59% de deuda contra PIP con los elementos actuales que otro o con un escenario con inflación como había hace dos años que había inflación alta como el actual que intercambio de inflación por menos crecimiento por cierto fue una estupidez del Banco Central pero volviendo al tema ya en ese segundo año estamos hablando de las fusiones y estamos hablando también de reformas estructurales al sistema por ejemplo de educación que ahí viene el sistema voucher que también hay un ahorro con eso por cierto hay un ahorro significativo en esa reforma nosotros escuchen esto nosotros incrementamos la calidad de la educación y al mismo tiempo disminuye el gasto de educación muy bien vamos a escuchar ese plan sobre la educación en tu plan de gobierno bien explícame que es lo que el sistema voucher pero antes de seguir al sistema voucher entendieron ya la reporta si ya claro ya bajamos un 10% que siento que no alcanza como quiera y va a tardar muchos años no creo que sea la solución te explico te explico porque que bueno que pregunté antes de el voucher tienen que recordar que la deuda en la cual expresamos que nosotros contrario a aumentar el gasto reducimos el gasto y la deuda viene de donde por tu necesidad de gasto si tu no gastas no te endeudas ok esto es lógico entonces primero no se requiere más deuda punto uno está ahí el número actual que está ahí verdad segundo reducimos tercero hablé sobre la reforma fiscal que incluso al principio aumenta un poco la recaudación y después mucho más o sea ya vamos a tener super hábitos de hecho en nuestras proyecciones un pequeño déficit el primer año a partir del primer año somos muy responsables en todo mira como te digo todo a partir del segundo año super hábitos y estamos siendo conservadores posiblemente tengamos super hábitos el primer año pero siendo muy conservadores verdad super hábitos entonces fíjate que primero vamos a tener un super hábitos fiscal después de reducir gasto que nos permite tener menos deuda pero no solamente eso sino que lo que más crece a partir de una reforma fiscal que baja impuesto es el PIB la economía es la inversión privada en sí tanto en elementos del PIB me puede decir muy técnico de hecho como economía tanto en el componente del consumo va a haber un aumento como en el componente de la inversión va a haber un aumento un aumento exponencial como sucede en todos los países que se ha hecho una reforma fiscal con reducción fuerte eso quiere decir que la deuda en relación al PIB el PIB para que sea muchísimo nosotros la podemos bajar mucho de hecho cuando adivinen que pasó cuando Balaguer hizo la reforma fiscal del 92 con la deuda en el 91 la relación de la deuda del PIB era un 80% del PIB eso es más grande que ahora de hecho en relación al PIB en relación al tamaño de la economía de ese momento ahora está cerca del 60 59 por ahí adivinen a cuántos de ustedes creen que la redujo digan un número no sé 60 de 80% de 60% tú diga un número 30 30 entonces si tú divinita está fue por adivinanza no fue adivinanza no razoné yo sé yo sé pero mi pregunta hacia ti es si tú no tienes confianza tanta confianza en este tipo de reformas porque tú le diste una reducción tan drástica de la deuda tú mismo te respondiste la realidad por adivinada no fue adivinada no fue razonada no fue razonada bueno te felicito porque realmente fue de 80 a 30% nosotros podemos a ver nosotros no proyectamos reducción de deuda porque reducción de deuda es diferente a todo lo demás pero entendemos que nosotros somos el único tipo de gobierno que puede reducir la deuda drásticamente para reforzar lo que dices con la teoría de bajar impuestos suben recaudaciones encima en la época en los 90 en la época de Balaguer aquí las empresas tenían como como forma normal dos sistemas de facturación dos sistemas la la uno le llamaban la I otro le llamaban la O donde oye te voy a decir algo exactamente el 50% de la facturación iba a la I y entiéndase como izquierda como no vamos a reportar esto si yo vendí 100 pesos factúrame que vendí 50 para la derecha que es vamos a reportar en base a 50 y 50 por la izquierda es no vamos a reportar ese dinero a las personas a los encargados de facturación de las empresas se les daba un bono anualmente por debajo de la mesa eso es como una con un pago como cállate porque eran los que tenían que facturar eso y sabían que lo que estaban haciendo era ilegal eso era una norma eso era algo normal aquí en todas las empresas claro es más yo llegué a trabajar en un departamento de facturación de una empresa muy grande este país tenía eso entonces la doble contabilidad si imagínate no digo yo por eso no se recaudaba claro ahora por eso que tanto hablan pero aquí el estado dominicano solamente recauda es tu país de derecha porque aquí no solamente recaudan el 14% del PIB el 13% del PIB y yo mi hermano eso te pasa por tu de conocer la resolución inversa que hay entre tasas impositivas y recaudación eso pasa porque precisamente las tasas de impuestos en la República Dominicana son demasiado altas la razón por la cual recaudamos poco porque cobramos mucho en las tasas es preciso o sea todo lo contrario y hay una relación de eso que estadísticamente se ve fuerte vamos quiero una pregunta te quiero hacer una pregunta sobre esto del nepotismo en el estado dominicano que opinión te merece esto Fernando es un mal histórico que siempre ha sucedido en todos los gobiernos en este gobierno tú te refieres exactamente a cual caso en este hay varios casos de nepotismo podemos el problema de milagro con la hija que está nombrada ese es más o menos a lo que te refieres o cual ese si tú supieras no es tan directo pero por ejemplo el que está uno de los más importantes es como el presidente de la República nombra a lo que fue alguna vez su madrastra en un consulado por ejemplo que la nombró en el consulado de Valencia España que opinión te merece eso en un gobierno de ustedes que si mira es una falta de respeto a la ciudadanía cuando se recurre a una práctica de nepotismo de nepotistas de nepotismo especialmente cuando esa persona no califica para la posición y cuando no tiene conocimiento sobre eso pero ok si calificara si calificara yo soy de muy tendencia anti nepotista diría que la única excepción que veo es que si es si no cobra si es honorífico exacto ahí yo no tendría problema si es una persona muy calificada porque no le está cobrando el estado los políticos tienen también algo se llama el cargo de confianza tú necesitas personas también que tú confíes que son cercanas a ti porque todo lo que se habla es muy delicado porque estamos hablando de política estamos hablando del estado y se necesita gente también cercana que tú le tengas confianza que no va a infiltrar la información yo creo que ese es pretexto para contratar por ejemplo la hermana en el caso de mi ley y el hermano en el caso de Bukele o sea se basan en eso que necesitamos a gente de mi confianza me parece que es un pretexto finalmente es un nepotismo aunque no cobre dinero del estado dicen ellos dicen ellos Bukele que no necesita según él porque son millonarios pero es parte del pretexto para utilizar nepotismo finalmente es familiar pero tú dices que si está calificado y no cobre es un problema el problema es de raíz que es familia que es familia tenga talento si tiene ambos elementos yo lo veo si no tiene esos elementos yo lo veo mal pero y ojo que en mi caso yo no estoy planteando nada en familia simplemente estoy tratando de ser justo y objetivo verdad mi familia ni siquiera nada que ver con política o sea estamos hablando de que son arquitectos ingenieros nada que ver con política para que estemos claros y no estoy hablando por mi estoy hablando en general objetivamente si no cobra yo no veo si está calificado y no cobra yo no veo la inmoralidad en ningún sentido al revés está aportando su tiempo al estado dominicano pero y de que vive por ejemplo pero por ejemplo de que vive la hermana de mi ley de que vive bueno dijiste al principio el ser humano se mueve se mueve por dinero porque necesita satisfacer sus necesidades de que vive la hermana de mi ley el que está en política un poco diferente ese tema por ejemplo mi ley ni siquiera mi ley ni siquiera cobraba su sueldo bueno de lo que lo donaba lo rifaba balaguer tampoco el dinero balaguer balaguer cobraba 3000 pesos y lo donaba también entonces de que vive ahí hay corrupción y ahí hay nepotismo al mismo tiempo porque tiene que vivir tiene que tener un apartamento ropa vestido corrupción no hay mi ley no es corrupto porque porque se dona su sueldo es una falacia no lo digo porque se dona su su sueldo me refiero a que de donde se le va a sacar el sueldo a la hermana por ejemplo quien le va a dar el dinero a la hermana para mantener sus necesidades quien se lo va a dar si ella trabaja deposita todo el tiempo de su vida en la presidencia al lado de su hermano que de donde come quien le paga yo en el caso de ella no sé específicamente en el caso de ella jefe de gabinete no si jefe de gabinete de uno de los países más grandes de latinoamérica que le va a demandar todo su tiempo sin cobrar a la derecha como vive en el caso de ella no sé en el caso de mi ley yo sí sé que él siempre se ha mantenido de las conferencias que da y de la asesoría que da en el sector privado y no depende del estado pero en el caso de ella no tengo la menor idea ahora bien que es una tipa capacitada no hay duda y que y yo lo veo como un aporte o sea o sea no está saliendo del dinero de nosotros mediante la fuerza de lo inmorale cuando cuando nos lo quitan la fuerza para distribuirlo pero si no es al revés yo hasta en cierto sentido lo veo igual como cuando mi ley lo hacía lo veía como algo muy noable porque aportando estás regalando y aportando tu tiempo a todos nosotros sin quitarnos un peso entonces en ese caso creo que de hecho la mayoría de las personas estarían de acuerdo con eso cuando cuando tú lo aportas o sea eso es algo que se tiene que aplaudir el problema de eso es que la gente no va a creer que no cobra un sueldo o sea yo no le creo que el hermano de Bukele no cobre un sueldo yo no le creo yo no le creo que la hermana de mi ley no cobre un peso por hacer su trabajo 24 horas al día los 365 entregada al supuesto amor que se le tiene a la República Argentina yo del caso que tengo o sea del caso que tengo conocimiento del caso del presidente mi ley yo de Karina mi ley no no lo he investigado no lo he investigado pero en el caso del presidente mi ley cualquier alegato de corrupción es una falacia total y es una suposición sin base lo hace desde la Cámara de cuando era diputado lo hacía con mucho esfuerzo que se ponen en eso y mucho trabajo que se pone en eso yo lo veo al revés ahí no tenemos de acuerdo si 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 califica y lo está donando eso deberíamos estar feliz si no pero digo yo deberíamos estar feliz no tenemos que estar conscientes de algo de que el problema no es el sueldo que gana un funcionario eso es insignificante para lo que realmente uno se preocupa tú dices la posibilidad de corrupción ustedes dicen obviamente es un conflicto de interés pero hay un tema estamos hablando de gobierno de derecha ojo hay una gran diferencia cuando estamos hablando de gobierno de derecha si es un gobierno de derecha de verdad no estamos hablando de los falsos derechistas que son de izquierda realmente como Piñera como Duque que hicieron toda la política del lado contrario ¿verdad? estamos hablando de los reales ¿ok? si es de derecha real estás reduciendo gasto público a dos manos y cuando tú reduces gasto público a dos manos que es de hecho nuestra propuesta la idea la idea es la herramienta más eficaz de la tierra en combatir la corrupción nuestra idea es aquí por ejemplo quitarle los presupuestos a los políticos para que no tengan de donde robar matemáticamente no dejándole de donde robar a priori presupuestariamente que no haya espacio para robo y de hecho por ejemplo algo que hizo mi ley por ejemplo de forma muy específica eliminó el presupuesto de obra pública ¿cuánto puede ser la corrupción en obra pública en la República Argentina? muchísimo es un ministerio con muchísimo presupuesto yo voy a suponer que tú no escuchaste lo que yo dije sí, sí, sí pero me refiero a que lo eliminó precisamente por eso porque era uno de los presupuestos más altos que había la pregunta es la siguiente a partir de la eliminación de un presupuesto es cero de obra pública ¿cuánto puede ser la corrupción en obra pública? cero por ciento entonces ¿de qué me están hablando? por eso que la derecha a ver el derechista real es el más anticorrupto por naturaleza porque es el único que propone reducir su propio poder y su propio presupuesto o sea es anticorrupto por naturaleza porque alguien que tenga esa intención no anda con este tipo de discurso porque ¿de dónde te va a robar? ¿de dónde lo vas a sacar? yo no estoy de acuerdo si tú no te quieres si tú no te quieres hay una frase de Eduardo Galeano que dice que todo el que aspira a cargo público político es corrupto o sea está tentado a la corrupción se corrompió desde que ya está pensando en adquirir un puesto público ya se corrompió para mí eso es así el poder envenena y el poder te hace decir cosas cuando estás fuera del poder y cuando llegas al poder es otra y eso ha habido muchos casos en cualquier parte de Latinoamérica de países que ha sucedido eso el más honrado fuera del poder resultó ser uno de los más ladrones dentro del poder y eso está comprobado por muchos países y México es experto en eso México es experto hay una gran diferencia yo estoy de acuerdo con que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente como dice Lord Acton por ejemplo yo estoy de acuerdo con que la mayoría de las personas que están en política muchas de ellas por lo menos en este país se les nota de lejos y es evidente que están por poder corrupción etcétera ahora yo he de hecho he hecho publicaciones respecto a este mismo preciso tema me acuerdo hay una sola excepción y la única excepción es cuando ese político te propone quitarse su propio presupuesto y su propio poder no podemos decir que es lo mismo porque no es lo mismo si tú te quitas para qué tú o sea para qué tú quieres entrar a la política a reducir tu propio propio presupuesto y tu propio poder si tú lo que vas a robar a eso no tiene nada de sentido es lógica 101 entonces esa es la única excepción el único político bueno es aquel que no solamente lo dice porque es verdad que hay algunos falsos derechistas que han dicho que van a reducir y nos reducen es el gran problema Bush es un caso Rajoy en España es otro caso del PP etcétera etcétera pero si tú de verdad crees y lo haces y reduces su propio poder tu propio presupuesto olvídate que ese no estaba en eso muy bien la educación en tu plan de gobierno dices que vas a poner un sistema de voucher correcto cómo funciona eso el sistema de voucher cheque escolar es un sistema en el cual se le entrega un cheque escolar a cada padre que tiene sus hijos en escuelas públicas para que con ese cheque pueda tener y elija si quiere poner a su hijo en un colegio privado que actualmente tiene una calidad de educación muy superior a la pública avalado por los propios datos del estado dominicano históricamente no solamente de ahora sino muy para atrás es decir te da inmediatamente una calidad superior ahora y ya pero no solamente eso sino que pone a competir y genera una explosión de competencia a través de todo el sistema pone a competir a los colegios privados por los cheques y también la pública con la privada y la propia pública le da su calidad esto no quiere decir que la pública desaparece como te dije el padre elige si toma el cheque y se lo entrega al colegio privado o si lo dejan en el colegio público dame un ejemplo un ejemplo práctico de donde se ha hecho no 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 de donde se ha hecho bueno yo te voy a decir yo tengo mi hijo yo lo quiero inscribir yo voy a aplicar para el sistema de voucher lo quiero inscribir en el carol morgan lo puedo inscribir que cantidad de dinero ese cheque es un año la cantidad de dinero que me cuesta un año de educación a mi hijo en el carol morgan bien explícame te explico excelente pregunta este es uno de los este es uno de los principales confusiones que hay hay muchas confusiones esa es una de las confusiones que hay hay otras confusiones que dicen pero se lo van a tomar para bebés romo los padres esa es otra confusión que hay hay muchas pero este plan esta propuesta ya toma todo eso en consideración porque se ha aplicado en muchos países si no es algo nosotros sacamos de martes y funciona en todos los países que se implementan con respecto a eso el cheque la primera vez nosotros sacamos la propuesta que fue en 2020 era cerca de 50 mil pesos en ese momento ese cheque escolar 50 mil pesos que anuales anual si anual entonces eso no te alcanza para el caro morgan vamos sigue voy para allá voy para allá ahora lo ajustaríamos por inflación superaría más o menos los mil y pico dólares entonces que es lo que se logra con esto se logra que el padre pueda elegir el colegio privado de su elección y eso por cierto este cheque está muy por encima de la media estamos hablando no estamos hablando de la media de los colegios elite la media de los colegios privados muy por encima del costo de la media de los colegios privados disculpa mil dólares más o menos eso anual da un promedio de unos 5 mil pesos mensuales correcto tú dices que 5 mil pesos mensuales está por encima de la media de lo que cobran los colegios privados cuando tú tomas la media tú tienes que estudiar la media porque mucha gente se confunde cuando la gente piensa en colegios privados creen que estamos hablando de Cascaro Morgan Lux Mundi San George etcétera etcétera no 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 de hecho hay muchos colegios privados y muchos de hecho que yo he visitado y de hecho he dado a charlas ahí y yo este sistema lo conozco muy bien que su costo anual de hecho tiene una muy buena calidad en todos los indicadores están por debajo de los 18 mil pesos anual de hecho muchos de ellos son colegios que ni siquiera tienen un fin de lucro son colegios algunos sin fin de lucro otros son incluso hay muchos de ellos también que son colegios de instituciones de iglesias hay algunos que son monjas etcétera etcétera hay de todo tipo pero la media está por debajo de eso anda por los 30 y largo en el 2020 andaba por los 29 30 mil 32 mil y pico ahora anda por los cerca de 40 mil y pico esa es la media entonces que uno que un padre que elige el cheque hace con eso primero le da acceso a más que la media de los colegios privados pero si lo quiere poner en un colegio privado elite de muchísima calidad bueno él puede poner su cheque y la diferencia y paga la diferencia es una opción que él tiene ¿verdad? entonces fíjate el nivel de libertad que le da el padre no solamente elegir en qué territorio va al colegio qué tipo de colegio es si es un colegio que tiene influencias religiosas si es un colegio que tiene otro tipo de influencia si es un colegio que tiene un sistema STEM si es un colegio que tiene un tipo de educación muy innovadora con mucha creatividad con algo que viene de fuera etcétera etcétera el padre le da mayor elección muy bien ¿qué vamos a hacer con las infraestructuras de las escuelas públicas y los maestros? te explico por qué no desaparece y para eso es bueno también explicar el proceso la secuencia porque las preguntas que ustedes están haciendo como dicen ya hay que entrar al índole técnico aunque a la gente no le gusta mucho ver los técnicos pero ya obliga a entrarnos a cuestiones más técnicas todas las propuestas nosotros tienen secuencias esto no se implementa el primer año se implementa el segundo año ¿por qué? en el segundo año porque en el primer año y fíjate que ningún candidato o diputado de ningún partido del mundo te va a dar este nivel de detalle en ninguna de sus propuestas o sea las propuestas de nosotros son propuestas reales son propuestas reales que pueden ser totalmente ser vistas al escutrino máximo y total estamos hechos para eso y nos encanta debatir encima de eso que también no se me interesa el primer año es un año de que lo tenemos por secuencia para darle la oportunidad para que los agentes económicos se planifiquen es un año de enrolamiento es un año de inscripción es el primer año los padres eligen primero si quieren un cheque o no o lo van a dejar el colegio público una vez elijan eso que es el principio de ese año se inscriben en esa lista y ya el estado dominicano sabe exactamente cuántos hay en cada territorio quiénes son y cuál va a ser la exacta demanda de esos cheques para el año que viene eso le permite a los agentes económicos el sector privado a planificarse y también al estado a saber cuántos se quedan en el sector público eso permite tanto del lado del sector público planificar y adaptar su estructura gasto todo y presupuesto por territorio inclusive a nivel municipal lo podemos enfocar en todos los niveles en el país completo del lado público planificarse como del lado privado a cuánto será la demanda por territorio y por todo o sea desglosado por mil la mil variable lo que a mí me encanta la estadística todos los cementerios de mil variables para que haya más por edición etc etc y así también le da un año de planificación de inversión a el sector privado de educación que permitan el proceso no solamente crear una explosión de competencias sino que permita también innovación en el sistema para captar esos cheques y créeme que lo que va a salir de ahí va a ser algo muy bonito como ha pasado en todos los países que lo han aplicado no hay un solo país que ha aplicado este sistema que tenga una mala calidad de educación confirmado por las pruebas PISAS que son las pruebas que miden la educación a nivel mundial todos han pensado han pensado en el en el asunto alimentario el almuerzo escolar el desayuno escolar bueno en lo público de lo público en lo privado es como está como en lo privado es como la oferta de ese colegio privado individual bien porque el padre 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 antes de elegir va a tomar va a tomar eso en cuenta y va a decir bueno esto me va a representar un gasto extra porque si ya mi hijo almorzaba y desayunaba en el colegio yo tendría entonces que buscar más dinero ahora calcular eso la idea es que ponelo o él puede elegir el nivel de colegio lo caro que sea el colegio toma esos cuatro puede poner uno menos o se busca una empresa de esta que lleva comida a bajo costo como hacen las empresas por ejemplo hay de todo hay de todo el sector privado es lo más bonito del mundo porque lo que más hay son opciones y es el sistema que más genera riqueza a todos los individuos la policía que vamos a hacer con la seguridad la policía la seguridad ciudadana si nosotros tenemos un un plan respecto a la seguridad ciudadana estamos hablando ahora de seguridad ciudadana no nacional verdad porque son dos temas diferentes ciudadana verdad ciudadana no estamos hablando militar si bien bien nuestro sistema es un sistema que se inspira en el sistema de ventanas rotas de New York City que redujo el crimen seis veces bajó seis veces el crimen durante esa aplicación que no fue un sistema que se inventó fueron los criminólogos que yo he citado con el broken glass window policy eso se escribió en el principio de ochenta de cuatro sí correcto y de ahí se aplicaron varias veces Jolín fue uno de los casos más notorios porque fue muy bueno su resultado también nos inspiramos el plan Colombia de Uribe que literalmente eliminó las FARC lamentablemente después vino el izquierdito de Santos y con su pacificación excesiva a los narcotraficantes terroristas volvió y surgió las FARC de nuevo con mucha fuerza pero estaba casi totalmente diseminado cuando Uribe y algunos elementos también que coincidimos con el plan Bukele muy bien páralo ahí vamos a explicar ahora ventanas rotas bien el sistema de ventanas rotas es un un sistema en el cual tiene claro que el criminal igual que en la economía delinque depende del costo que tiene delinquir y dependiendo de los indicios y el entorno donde él está ubicado y piensa delinquir tome en cuenta costos y entorno eso quiere decir que se necesita un sistema de penas fuertes pero de alta ejecución o sea que le tienen miedo a quedar preso realmente si él cree que no va a haber ninguna consecuencia como pasaba en Argentina por ejemplo o como pasa ahora en los sanctuary cities de Estados Unidos de las ciudades de izquierda demócratas de Estados Unidos donde tú puedes robar hasta mil dólares legalmente sin ninguna consecuencia y entrar a una tienda y robarte todo ahí el crimen va a ser rampante como efectivamente pasa en todas las ciudades demócratas cuando las ciudades republicanas y los estados republicanos tienen mucho menor crimen que los demócratas pero bueno eso para usted también la diferencia y también el entorno tome en cuenta que los entornos muy descuidados desorganizados basura en la calle ventanas rotas ventanas rotas literalmente ven que hay ventanas rotas en un edificio una casa dice aquí significa que no hay nadie cuidando significa que no hay nadie vigilante significa que no hay una presencia policial significa que hay un descuido y que aquí se puede delinquir y que el costo de delinquir aquí es bajo por ende esa persona va a delinquir y eso es lo que toma en cuenta el window policy entonces es una combinación de penas fuertes más es decir que un delincuente que vaya caminando con su motor trabajando ese día por Bellavista por ejemplo donde ve que todo está limpio que no hay ruido que lo piensa lo piensa no delinque menos que en la 42 que un barrio donde hay mucho desorden donde hay mucha el caos genera más caos bien continuamos con lo de ahora lo de Uribe si en ese caso es un caso que de Uribe es un plan extenso pero para darte dos o tres detalles uno es literalmente declarar la guerra a las bandas criminales en el caso de Uribe a las a las FARC y a las bandas narcotráficas y terroristas o sea es una guerra abierta contra el narcotráfico aquí hay bandas por cierto claro y hemos importado y bien identificadas que saben donde están y lo que hacen saben todo y no saben nada pero nada y encima de eso también hay una parte de hay una parte de componente de política internacional exterior en lo cual Estados Unidos le dio un una financiación fuerte que prácticamente fue un regalo para combatir eso entonces no solamente y también entrenamiento de sus fuerzas castrentes militares que tienen mucha más experiencia porque estamos hablando del país que más va a la guerra y el país que tiene más experiencia en eso y de equipos militares fuertes entonces no solamente es aquí proponemos que se nos que Estados Unidos lo hace no es algo que hay que a Estados Unidos le encanta porque parte de su estrategia también que haya paz en la la región claro a mí no me gustaría hacerlo con un presidente Biden ojo yo prefiero que esté con un presidente Trump si es con un presidente Biden ese elemento lo dejo ahí porque tienen vienen con otras cuestiones progres que joden todo pero con un presidente Trump y especialmente en mi caso que tuve el apoyo de Steve Bannon que es la mano derecha de Trump que más se centra en este tipo de temas de seguridad ciudadana y nacional más experta en eso que me hice una entrevista también hace un mes ya que tengo ese acceso directo utilizar eso recursos que tengo muy bien y relaciones que también tengo relaciones altas eso me acuerda eso me acuerda a Binader con sus relaciones con Gulián si pero pero espérate hay algo hay algo muy diferente te digo que nunca lo vimos te digo que es muy diferente lo primero es que a Binader no aplicó nada del plan de ventanas rotas eso fue nada eso fue una estrategia de publicidad más que nada le pagaron le pagaron a Gulliani para poder usar su nombre en la campaña sí sí segundo se pusieron a hacer experimentos progres en la seguridad nacional de manos de la ONU con los famosos asesores de varias asesoras de la ONU que han venido y experimentaciones sociales con nuestras policías como por ejemplo contratamos a mujeres policías por de forma planificada no porque había una meritocracia etc experimentos progres en la policía con un de manos de la ONU o sea que hizo todo lo contrario a lo que a lo que nada y eso es característico con los presidentes de centro que quieren estar bien con Dios y con el diablo que tienen asesores de izquierda y derecha y al final terminan ahí con todos los de izquierda eso fue lo que pasó ahí en esa casa el recurso el recurso humano de la policía sí buena pregunta sobre el recurso humano de la policía tenemos que proponemos sanear la policía refundarla de arriba hacia abajo con empresas de recursos humanos de hecho extranjeras que están especializadas en fuerzas policiales y existen que le da muchos exámenes a la policía de psicológico que revisa el historial lamentablemente yo creo ser claro yo apoyo nuestra policía y nuestra fuerza castellante la derecha creña eso yo apoyo totalmente eso sin embargo las manzanas podridas nosotros las vamos a eliminar el sistema apoyo a los que son buenos pero los malos lamentablemente para ustedes los vamos a sacar y lamentablemente para nosotros aunque hay muchos policías buenos también hay muchos policías malos hay sus manzanas podridas dentro de nuestro sistema que hay que sanear completamente y el incentivo para que las personas se interesen por formar parte de un cuerpo policial personas con las condiciones que ustedes quieren llevar ahí hay una cuestión en explicando esto que es que normalmente cuando yo explico una propuesta mía yo tengo un orden cronológico que le explico tú me has llevado con preguntas todo eso que tú me has preguntado yo le voy a responder un orden cronológico ahora está como que muy a lo loco porque me me fuiste de una vez la pregunta de plan por plan verdad pero yo después iba a aplicar todas esas cuestiones bueno ya apliqué el elemento de el sanamiento ya expliqué la inspiración de los de los tres de los elementos de los tres países también exitosos que tomamos me falta el de bukele pero ahorita lo lo decimos si tú quieras ahora con respecto a al incentivos muy buena pregunta ustedes saben que se hizo el aumento de sueldo a los policías de más de 500 dólares a los policías de la república dominicana ¿te parece bien? si el monto si ok sin embargo nosotros tenemos unos incentivos especiales que está directamente relacionada a la estadística de crimen del área que le toca vigilar a esa patrulla de policía directamente relacionada y de hecho también no solamente a favor sino también contra incentivo a la negativa también que yo no lo único que no me gustó de ese aumento fue que se hizo a todos sin razón simplemente se aumentó y punto eso tiene que estar en base a resultados esa es la gran diferencia de opinión que yo tengo respecto a ese aumento nosotros lo diríamos en base a resultados y también la parte que normalmente explico al principio pero como disculpa es decir que el policía que esté asignado a una zona y que esa zona dependiendo su baja tasa de criminalidad ese policía gana más dinero si es lo que acaba exactamente más peligrosa esa zona el policía obviamente se va a ver más en más requerimiento de poner su talento a disposición de la ciudadanía y si da resultados pues se le paga más si no resuelve entonces se le paga menos o quizás hasta se va de la misma institución incentivos naturales porque tenemos en cuenta en la derecha bien claro que el ser humano se mueve por incentivos tanto a la buena como a la baja si puede si se puede comprobar que incluso va más allá no solamente de perseguir el crimen sino de prevenir el crimen en el acto frangrante también hay un incentivo extra para eso hay varios incentivos porque nada más no está la persecución del crimen sino la prevención del crimen más importante todavía más importante que salvó a alguien de un atraco que salvó a alguien de un asesino etcétera etcétera más importante todavía y también hay un elemento que es opcional está en observación que es que los no en el país entero pero donde hay mayor crimen en la sala que hay mayor crimen que es donde tiene que haber mayor concentración por cierto aquí total lo loco tiene que haber una organización donde hay mayor crimen los comunitarios puedan incluso votar por la permanencia de los policías y votarlos fuera también en adición o sea en un elemento democrático en adición a los incentivos por la estadística de criminología de esa área ese es un elemento en observación porque puede parte de la propuesta pero también en observación porque con eso habríamos un programa piloto con ese elemento solamente porque se puede dar el asunto de que la misma comunidad a veces quiere policía corrupta lamentablemente si no contemplan la policía municipal dentro de su programa porque hay un problema con la policía municipal la policía municipal tiene por ley un una capacidad y un y una función limitada la policía municipal entra un poco más relacionado al sistema que te hablaba de ventanas rotas que es el cuidado de las infraestructuras porque la policía municipal no está para prevenir el crimen está para cuidar los bienes municipales así que dice la ley yo sé que hay mucha confusión con esto porque aquí hay policía municipal que responden al es una estupidez este país es demasiado pequeño y la cantidad de gente es tan pequeña en cada municipio y en cada provincia que sobran las policías no debería haber una policía municipal y en los en los países donde hay policías municipales ha demostrado que los policías municipales son más corruptos que los que están en la urbe eso es así así que no deben de existir la policía municipal es una tontería una mentalidad distinta muy limitada en Estados Unidos funcionan muy bien en Venezuela funcionan bien entonces ellos tienen un elemento no es el elemento principal el elemento de ellos que tienen que jugar mientras tanto es cuidar los bienes municipales que todo tenga en orden para que precisamente en esa área haya menos incertidumbre menos incentivo al crimen en esa área pero hay un elemento muy interesante que falta bueno hay varios pero voy a tratar de resumirlo nosotros como buenos derechistas siempre también incluimos el sector privado tú dirías ¿cómo? ¿sector privado en seguridad? sí no a mí no me sorprende a mí no me sorprende vamos a meter en todo hasta tener ese vaso de agua bueno el vaso de agua fue el mercado pero creo que no fue el Estado el Estado no crea nada es que el Estado no crea nada el Estado solamente destruye y redistribuye que no sirve para nada pero bueno el incentivo el incentivo no perdón el elemento que falta que incluye el sector privado es el elemento de que nosotros proponemos una reducción de impuestos extra a un sector específico que es el sector de seguridad privada con la idea de que puedan complementar la Policía Nacional bajo la siguiente estructura ofrecer servicios de seguridad privada a sectores completos con dominios completos igual como por ejemplo cuando en condominio completo Ciudad Juan Bosch no Ciudad Juan Bosch no es un no es un parámetro no pero pero eso tiene mucho no sé eso viene el Estado ahí está lleno de tía no tiene mucho problema eso no tiene no me lo pongan ejemplo por favor y ni funciona y no tiene seguridad privada realmente eso pero nada entonces como por ejemplo pasa con cuestiones de bajo costo que paga un condominio completo a veces la basura por ejemplo que se paga muy reducido y lo paga un condominio completo pero el punto es darle ese incentivo para ello poder ofrecer contrato de muy bajo costo o sea estamos hablando de 100 200 pesos etc etc a cada departamento y como la demanda es tan grande al ver una demanda grande baja el costo y el precio ¿verdad? mucho volumen lo puede bajar con ese tipo de formato entonces con ese formato que cubra condominios completos muchos edificios barrios completos áreas completas como también por ejemplo hay muchas empresas de seguridad de alarmas alerta por ejemplo que tienen ese servicio reducir para que puedan ofrecer ese tipo de contratos masivos entonces que cada sector que se desarrolle eso tenga su seguridad privada en adición a la policía nacional reformada con los elementos que estamos dando que va a ser mucho más eficiente también entonces es un doble seguro encima ese es el otro elemento y algo que tiene que ver con lo que hace Bukele es que y es un elemento específico es que aquí nosotros legalmente tenemos la estructura para hacer lo que Bukele hace sin problemas de debido proceso sin problemas de acusación de dictadura ni nada de eso ¿cómo? ¿por qué? porque en la ley en nuestra orden jurídico ya existe en nuestro código penal lo que se llama la asociación de malhechores que es que si tú perteneces a una banda y independientemente de que tú hagas un delito o no si tú perteneces a una banda aún y si tú nos robas no matas a nadie no hiciste ningún tipo de delito simplemente por el hecho de pertenecer a una banda es un crimen perseguido y se le puede perseguir automáticamente asociación de malhechores asociación de malhechores eso está en nuestro código penal desde históricamente nosotros podemos aquí igualmente meternos con todo todito y arrasar con todo eso muy bien una última pregunta para la derecha real como tú lo llamas la derecha real defiende a capa y espada la libertad correcto y el tema que quiero abordar es lo de la libertad con sus límites naturales la libertad el aborto la ultraderecha real está en contra del aborto la derecha la derecha la real para poner el sufijo ultra entonces entonces si la derecha real está en contra del aborto pero al mismo tiempo está a favor de la libertad es muy fácil esa pregunta ¿por qué no respetar la libertad de la mujer que quiere en toda su libertad abortar? es muy sencilla porque hay una contradicción absurda ahí es muy sencilla porque no es su cuerpo tú, tú y yo no fuimos parte del cuerpo de nuestras madres somos desde la concepción biológicamente genéticamente diferentes a nivel de que en cada célula de nuestro cuerpo desde el principio tenía nuestro propio código genético nuestros propios órganos nuestro propio sistema nervioso cerebro todo de forma independiente y bajo ese discurso ninguno de nosotros tres estaríamos aquí hablando por estos micrófonos ahora mismo pero nosotros tres no podemos coartarle la libertad al otro yo no te puedo coartar la libertad a ti si a ti te da tu gana y en tu debida conciencia patear esto yo no puedo quitarte tu libertad de querer hacerlo porque entonces yo estoy violando mi propia libertad de respetar tu libertad sí pero es que no es el cuerpo de esa madre pero tú no eres nadie tú no eres nadie ni jurídicamente ni sentimentalmente ni físicamente tú no eres nadie absolutamente cero poder al del otro para decidirlo convencerlo de que no acabe con la vida de esa persona porque no es tu cuerpo tampoco el rol del el estado principal seguridad justicia es la defensa es la defensa de la vida la libertad sin vida no hay libertad pero tú me has dicho que el estado no sirve para nada ahora sí sirve el estado tú me has dicho que el estado no sirve para nada yo te he dicho a ti fue muy pacífico cuál es el rol natural del estado yo te he dicho que no sirve para todas las cuestiones económicas y en temas de seguridad y justicia es un rol natural del estado que te lo he dicho desde el principio por el elemento incluso de la imposibilidad técnica de que el sector privado lo pueda hacer hay algunas pocas cosas que el sector privado no la pueda hacer o por lo menos no se ha comprobado que lo pueda hacer todavía porque no se ha hecho la experimentación social la experimentación natural como el tema de la seguridad por eso nosotros nos proponemos eliminar la seguridad entonces ¿qué pasa? ¿de qué libertad tú me estás hablando si estamos destruyendo esa vida por completa? es decir ¿qué libertad va a tener esa vida que tú y yo todos pasamos por ese proceso los tres pasamos por esos procesos si literalmente nos estás quitando tanta libertad que nos está destruyendo el cuerpo completo y nos destruye por completo y nuestra vida entera por completa sin vida no hay libertad lo que pasa es que tú quieres confundir el cuerpo de la madre con el cuerpo del humano yo estoy hablando de la libertad de la esencia y de la naturalidad de la libertad si a ti te hubieran abortado no es absurdo que me pregunten porque no estaría aquí pero mi madre tenía todo entonces te respetaron tu libertad si te abortaron respetaron tu libertad pero qué libertad si yo todavía no soy un ente consciente yo simplemente soy una vida solamente pero no hay conciencia pero no hay conciencia hay vida ese efecto no tiene conciencia de que es un ente razonable jurídico y demás es simplemente vida si nos basamos en el argumento de la conciencia entonces tú estarías de acuerdo con matar a muchísimas personas que cuando están en coma no son conscientes entonces una persona en coma lo vamos a matar por la conciencia lo que pasa es que tú no lo vas a matar es que tú no lo vas a matar una cosa es respetar el derecho del otro a quitarse la vida o el otro es que yo te quiero matar no eso son cosas completamente distintas yo no voy a matar a nadie no quiero matar a nadie tu argumento fue acabar con una vida bajo el argumento de la libertad de que tanto defiende la derecha tanto que defiende la derecha esa libertad no estás violando la libertad de la otra persona a decidir si quiere o no quiere tener ese niño no es su cuerpo es que es su cuerpo ese cuerpo no es tuyo esa mano no es tuya esta mano es mía esa mano es tuya y lo que está dentro de tu cuerpo es tuyo pero lo que está dentro de tu cuerpo es tuyo primero yo soy un hombre yo no puedo ser embarazado pero tú sabes que dentro de tu cuerpo hay algo una mujer si tiene cuando está embarazada una vida distinta a la de ella dentro de su cuerpo entonces tú quieres confundir esa cuestión y cuando vamos con argumento por argumento entonces tú te quieres salir por ejemplo pusiste el argumento de la conciencia te dije que ese argumento es erróneo de la conciencia tú me tienes que dar el argumento específico si me decís el argumento de la conciencia te lo voy a destruir con el argumento de que si es por eso muchísimas personas ya que están con vida que no son conscientes bajo ese argumento también la podemos matar como si fuéramos nazis entonces tenemos que ser tenemos que estar tener la ser coherente con los argumentos que estamos utilizando mi argumento es y es muy coherente la libertad es el estandarte de la ultraderecha ese es el estandarte de la ultraderecha y tú quieres eliminar entonces tú pero entonces quien te da a ti el poder como derecha a quitarle la libertad del otro a ti nadie te ha dado poder ni nadie te lo va a dar porque tú estás defendiendo la libertad la libertad mía de querer hacer conmigo de todo ser humano desde su primera etapa que es la concepción eso se trató de resolver con el asunto de las tres causales tú estás de acuerdo no estoy nada de acuerdo con ninguna de las causales con ninguna no de ninguna por eso pregúntame porque en el debate cada uno cada uno de ellas si tú quieres en su debate en el debate diputado lo dijo por eso que yo le estoy haciendo una pregunta porque para mí es contradictorio una contradicción absurda de la derecha defender la libertad por un lado y por otro lado quitarle la libertad al otro de decidir de su vida es que no es su vida es que tú quieres ignorar tú quieres ignorar y te aparta los ojos no, no, no no estoy ignorando no es un ignorando tú nada más repórdenme algo tú pasaste por la etapa prematura desde la concepción dentro de la vida de tu madre sí o no sí, claro entonces si te acaban a ti tu vida por completa y el Estado lo permite legalmente que te acaban tu vida por completa está defendiendo la libertad defendiendo tu libertad al Estado defender tu vida defender tu libertad el Estado tiene que defender ningún ser humano tiene derecho a acabar con otro ser humano pero tampoco ningún ser humano tiene derecho a obligar a otro a hacer algo no, no desde la concepción de que el ser humano es creado ningún ser humano tiene derecho a matar a otro ser humano y no solamente matar es peor que matar ¿sabes por qué? porque hay un vínculo sanguíneo que es un agravante es un asesinato agravado por el vínculo de los sanguíneo es una madre o un padre matando a su propio hijo ¿y dónde queda la libertad entonces del ser humano? ¿dónde queda ahí? en ese acto en ese momento ¿dónde queda la libertad? la libertad del ser humano ¿dónde está? la libertad del ser humano está en proteger su vida que es su libertad sin vida no hay libertad ¿libertad de qué? si tú te hubieras abortado y no te hubieras aquí ¿de qué es la libertad tú estás hablando? mala suerte para las mujeres Fernando mala suerte para las mujeres para las mujeres nosotros defendemos tanto a los hombres como a las mujeres porque las mujeres también pasan por ese proceso de esa etapa inicial en el embarazo todas las mujeres y los hombres pasamos por el vientre todos ser vivientes exactamente entonces nosotros somos quienes defendemos la libertad y la libertad de los hombres ese es el gran debate ese tema la libertad se defiende y no soy de izquierda y no soy de izquierda es mala suerte tú me has dicho que te di izquierda en el pasado no, no, no te digo mira en el momento López Obrador yo te dije no, yo no soy yo ni creo en esos términos derecha o izquierda para mí son absurdos y obsoletos una de las tres causales dice que en caso de riesgo de tener que elegir las tres causales son tres fraudes es una mentira te voy a explicar porque son una mentira pero en el caso de que haya que elegir te explico porque no es mentira haya que elegir entre una de las dos vidas te explico porque no es mentira te explico porque eso ni siquiera es esa causa lo que hace es prostituirlo y convertirlo en una excusa para matar de forma loca bien no llega no llega no llega llega un momento en que hay que tomar la decisión o salvo el niño o salvo la madre ¿qué pasa allí? te explico actualmente porque hay un problema con esa causal ya está permitido legalmente el protocolo para salvar la vida de la madre cuando cuando lo pone en riesgo ese hijo en gestación lo que pasa es que es un protocolo serio que trata de salvar ambas vidas que es la parte que no le gusta a los abortistas porque intenta salvar los abortistas y si en el proceso no pueden salvar la vida con un protocolo médico bien estudiado bien hecho entonces peorizan la vida de la madre y saben la vida de la madre y abortan al hijo en gestación que lo puso en peligro eso todos los derechos están de acuerdo con eso y es la ley actual ¿estás de acuerdo con eso? sí con eso ¿estás de acuerdo con una de las causales? esa causa no aquí es que viene el problema la causal es diferente la causal ¿para qué estamos hablando de la primera causal si ya está ese protocolo? porque la causal lo prostituye y lo convierte en una ambigüedad que destruye el protocolo y le dice que hasta por una cuestión de salud mental ay que me duele la cabeza fiebre lo que sea se puede eliminar no dice cuando la vida de la madre está en peligro no se puede salvar las dos vidas el riesgo de salud incluso incluyendo palabras como salud mental y cuestiones así de la madre es decir lo vuelve una de hecho ¿para qué existe la causal si ya está el protocolo? ¿por qué? porque lo quieren prostituir por eso te dije que los tres causales son tres fraudes los tres bien pero estamos claros que en el en el real riesgo de la vida hay que elegir a la mujer sí pero es una posición de hecho pro vida es una posición pro vida la posición pro vida es seguir el protocolo porque está primero tratando de defender a la madre porque ellos pueden elegir a la criatura al niño y a la madre bueno mala suerte no no el protocolo de la mujer ya tú cumpliste el protocolo de la mujer al menos que haya una insistencia de ambos padres que quieren que sea el hijo por alguna razón muy especial bueno eso ya Fernando hay un problema aquí hay un problema si tienes que elegir entre una de las dos vidas el protocolo de la mujer que es la mujer sí pero y por qué no el niño vamos a ver eso es primero hay un problema no no hay un problema no no hay un problema porque no el niño vamos a ver porque la mujer ya tiene su experiencia de vida ya tiene tantos años sus derechos ya tienes tus relaciones exactas pero el niño pero el niño ustedes dicen que ya tiene sus derechos también el niño sí el niño sí ahora cuando se pone ambos en riesgo prioriza la de la madre ¿por qué? bueno porque normalmente es la costumbre que tienen pero yo no tengo un problema que si ambos si todos deciden incluyendo obviamente la propia madre quiera priorizar al hijo yo no tengo problema si ella la quiere priorizar si es la decisión de ella y del padre yo no tengo problema con eso yo personalmente no tengo problema con eso ahora el protocolo siempre va a ser la madre y yo apoyo la vida de la madre ahora si la madre si la propia madre quiere insistir con eso bueno eso ya bueno hemos tenido una conversación bastante interesante con Fernando mira Fernando yo he visto muchas entrevistas tuyas y sé que el asunto se va muy polémico y las ideas tuyas no quedan claras hemos consensuado aquí de que vamos a dejar que Fernando explique su plan de gobierno que me parece muy interesante además que ningún otro candidato a diputado he visto los debates esa gente no tienen no tienen un plan tan estructurado por ejemplo tenemos el caso de tenemos el caso de bueno Omar Fernández que aspira a la senaduría el spot aquel que dijo ah yo puedo hacer lo que sea yo puedo ser senador yo puedo ser alcalde como que la misma vaina es decir ahí se ve que no tiene ningún plan para nada él puede ser lo que lo que quiera hacer todo loco porque tiene un papá que tiene un partido grande y lo puede mandar para cualquier sitio Fernando se ve que tiene años para estudiando y preparando un plan de gobierno y es bueno que sigas recorriendo los espacios mediáticos y que te den el tiempo el tiempo suficiente para explicar bien este asunto porque creo que eres de los pocos que estás que tienes un plan de gobierno claro y eso que estamos hablando que él está a disputado y mira o sea tiene su plan de gobierno lo tiene claro hay muchas cosas que no estamos de acuerdo pero es es extremadamente valioso de tener gente que tenga una ideología porque aquí es lo que yo he dicho estos políticos no tienen la ideología que le convenga en el momento no y ni la tienen interés no ideología porque esa no es la naturaleza de la ideología gracias Fernando Abreu al público gracias que sepa igual que sepa que el 19 de mayo puede votar por mí la boleta 28 Fernando Abreu diputado de la circunción número 1 candidato a diputado de la circunción número 1 distrito nacional Fernando Abreu boleta 28 y mis redes sociales mis redes sociales principal instagram es fernando Abreu rayita bajo única vía nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz Fernando González y José Maracayo suscríbete comenta y comparte